Bienvenidos todos a TysonTV, os traemos noticias frescas del episodio 8 con spoiler, así que si en este caso no queréis saber de qué va la película, ya os podéis olvidar de ver este vídeo y cerrarlo, porque vais a perder el tiempo y os voy a joder la peli un año y medio antes de que salga. Así que más vale que lo paréis ahora o que lo sigáis viendo, ya como elijáis. Bien, como podéis ver aquí tenemos las primeras imágenes, o las he separado un poquito las imágenes del decorado de las filtradas de los nuevos personajes durante el rodaje de la película en Dubrovnik. Lo que os va a llamar la atención principalmente es que todos los personajes van con una especie de traje de gala de color negro. Bien, se supone que Dubrovnik, donde se está llevando a cabo el rodaje, interpreta el planeta de Corellia, planeta natal de Han Solo, donde se supone que estarían llevando los restos mortales de Han Solo que hubieran quedado después de la destrucción de la base Starkiller. Pero que claro, recordemos que Han Solo, su cuerpo, se cae por ahí al infinito y más allá, con lo cual le están haciendo una especie de homenaje o de funeral. Se supone que durante estas escenas aquí en Dubrovnik, Han Solo, mientras están celebrando su funeral, Luke Skywalker se va a encontrar allí con Lando Calrissian. Lando Calrissian volvería a aparecer en la saga. De hecho, la policía de allí de Corellia tiene una semejanza a los uniformes a los que llevaban Vespín en la ciudad de las nubes, los guardias de Lando. Se prevé que después de los eventos finales, Lando Calrissian ha pasado a tener algún puesto importante en Corellia, ¿vale? Hasta aquí todos estos rumores, porque todos estos son rumores sin confirmar. Ya sabemos todos que se filtró un supuesto guión de todo el episodio 8, en el cual se daba por hecho que también aparecía Lando Calrissian. Estos últimos informes y fotos parecen confirmarlo. También podéis ver una especie de Speeder que explota, etcétera, etcétera, que lo he dividido en varias imágenes para ir sueltas. Que según parece que hay algún tipo de persecución en el Speeder que se acaba chocando y explotando. Bien, no se sabe nada más. De momento se ve eso que puede ser que sea algún tipo de evento social, o un concierto de música. O como digan los rumores, que sea el funeral de Han Solo donde se vayan a encontrar allí Luke Skywalker para que Lando Calrissian intente vengar la muerte de su amigo y asuma el mando de la flota rebelde para liderar un nuevo ataque contra la Primera Orden. Bien, no se sabe nada más. Esto es lo que dicen que son spoilers en muchos sitios y que ya lo dan por asumido y hecho según lo que se han estado viendo allí en Croacia. Así que nada, para salir de dudas todavía nos queda mucho tiempo y muchos rumores que aguantar. Así que nada, si os han gustado por lo menos las imágenes con estas nuevas razas alienígenas, las primeras imágenes de Benicio del Toro con su traje y demás, pues ya sabéis, dadle al like y en cuanto nos lleguen más novedades os las haremos saber. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos.